¡Hola Cholita! Tú te has convertido en una engreída Ay Cholita Porque yo te quiero, Grace Sabes que soy bastante engreída en mi casa también, ¿ah? Pues he sido hoja única por 17 años Así que bastante engreída también en mi hogar Grace, estas son unas semanas difíciles Bastante Y yo quiero en primer lugar, vamos a jugar Tumba latas, tumba latas ¡Uy! Aquí hay varios ¡No! ¡A la primera! ¿Por qué ahora perdió a quien atumó? ¿Y por qué a Janina Luján? Y le dio en la cara Bueno Sin cacha No, bueno En realidad es alguien que no es de mi agrado Que en su momento de repente crucé alguna palabra Con ella por animar las cosas y todo Pero ella, sin embargo, salió a destruir Cuando yo, a pesar de todo Y le ofrecí mis disculpas sinceras A ella acerqué Me acerqué y todo Ella, sin embargo, salió a destruirme Y hablar cosas sin sentido Cosas pasadas Y me pareció muy mal de su parte Pues, ¿no? Porque ya las cosas pasadas Ya estaban solucionadas, creo yo Y zanjadas Pero tal parece que para ella, ¿no? Uy, o sea que todavía sigue así Ella sigue, sigue destruyéndome O sea, sigue hablando de mí Mal Pero muy mal En las redes sociales Y cosas Y en realidad Yo ya ni siquiera menciono su nombre ¿Y qué es lo que le quisiera decir a ella? En realidad que no siga hablando más de mí Que si quiere Ella conseguir algún medio No sé De trabajo Que lo haga por ella sola Y que demuestre su talento, ¿no? Siguiente lata Yo, abajo Abajo Ahí hay otra, mira, igualita Pero la hace A ver Se cayó, se cayó solo Yolita, yo no fui ¿Va, va? ¿Otra vez? Yo también puedo lanzar A ver Yo sí aquí quiero parar A ver Hace exactamente El Día de la Madre Yo invito a Grace Y casualmente estaba Joshua Hay programas En los que se concerta Y le dices Mira, vamos a hablar de tal tema Y lo vamos a hacer Yo quisiera que tú cuentes El antecedente Nosotros nunca Acordamos hablar de nada Así es, así es No, nunca O sea, era un especial Por el Día de la Madre Yo soy madre Y lo que me iban a preguntar Y el saludo que me iba a mandar Era Micaela Y hablar sobre Sobre mí Sobre la maternidad, ¿no? Que me tocó muy joven Y he salido adelante Gracias a Dios Y gracias a mi familia Pero pasó todo un tema Un problema Arriba Y eso quiero que me ayudes Porque Sí, porque se dijo antes Muchas cosas que no eran ciertas Y aquí sí pienso Por favor Contarles En imágenes Lo que se vivió Estábamos grabando Grace Va a cambiarse Para uno de nuestros juegos Y se encuentra En el segundo piso Donde estamos grabando Y tienen un intercambio De palabras Nosotros En el programa Nunca preguntamos ¿Qué pasó? Por eso hoy te pregunto ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros habíamos discutido Antes Un día antes Habíamos discutido Y Estábamos peleados En realidad No habíamos Roto la relación Nunca la rompimos Creo Y Simplemente Discutimos Arriba otra vez Estaban de testigo Las señoras de vestuario Que no me dejan mentir Y No me gustó Ni me pareció La manera En que se comportó Porque se comportó Para mí Patán Y cosa que Jamás Jamás antes Te lo digo en serio Jamás antes Había pasado Entonces Yo no sé Si era el momento La euforia La cólera de él O la culpa O también la culpa O lucirse O no sé Me sentí muy mal Y me quise retirar Del programa ¿Qué te dijo? Yo creo que Está de más Que lo diga Porque Eso sí Yo prefiero guardármelo Pero bueno Ya Discutimos Intercambio palabras Me quise retirar Me dijeron Crees Mira Te han hecho algo lindo Es para ti Pero ya no pude más En la pregunta Y la verdad es que yo siempre Soy demasiado Sincera Y creo que a veces Hasta error mío es Ser demasiado Sincera Entonces No pude más Y te dije las cosas En ese momento Como me salieron ¿Entiendes? Él dijo Estoy con una mujer Que no me valora Bueno Creo que Para muestra un botón Y quien no valora Quien todo el mundo Ya lo debe saber Quiero que veamos Esto fue lo que pasó Yo me enamoré de Grace A los días de conocerla Y ella lo sabe ¿Y qué fue lo más tierno Que te dijo? Su mirada Sus caricias Sus ojos Me dijo que quería Estar el resto De su vida conmigo Agente P Tú sabes que Hace mucho tiempo Quiero decir Quiero gritarle A todo el mundo Que estoy contigo En verdad te amo Y quiero pasar El resto de mi vida contigo Te amo ¿Qué sientes con esto? O sea Qué falso Pues no Realmente Asco 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 Eso es la única palabra Que tiene para mí ¿Qué le decías? Porque yo veía tu seño ¿Qué le decías tú En ese momento? Que por qué Entonces lo hizo Y él sabe por qué Y a qué me refería Y Y por qué se portó así Yo le decía Que por qué te portaste así Y en realidad Lo hizo bien Porque en cámaras Yo no podía decir Andate pero lejos ¿Me entiendes? Si no tenía que Que respetar al público Que es el que El que me da Estábamos en vivo Exacto Estábamos en vivo Pero Grace Yo te pido perdón Porque yo no sabía Nosotros en el programa Lo único que Yo te lo digo Es más Es más fácil Que la gente se pelee Pero él quería De alguna forma Decir que te amaba Y me parecía lindo Sin saber ¿Tú sabías algo De Jenny Kune En ese momento? No En realidad Eso ha sido después La pelea ha sido por otra No ¿Eh? No Pero O sea que la otra fue Por otra cosa Por otra cosa ¿Qué? ¿Por otra mujer? Por otra cosa Otra persona Que no quieres mencionar No voy a mencionar Mira Es fácil Cholita Yo sentarme aquí Y hacer leña Del árbol caído Y salir a decir Con esta también Con la otra Con Juanita Periquita Y con todas las que Yo sé ahora O puedo saber O sea son varias Del medio O del no medio Pero sabes ¿Qué pasa Cholita? Yo lo único que quiero Y quiero que lo sepa Todo el Perú Y te lo digo de verdad Es recordar lo bueno Como tú me dijiste ayer De todo lo malo Siempre salga algo bueno Y es lo que voy a hacer Recordar solamente La parte buena Y dejarlo ahí Para mí Esto es capítulo de ayer Y yo paso la hoja ¿Tú viste las imágenes En el carro con Jenny? Sí, sí las vi Y me parecieron Discoasting total Asquerosamente horribles De verdad que sí Y sabes qué Eso me sirvió bastante Para yo misma Darme cuenta Que nadie me lo contó Yo lo vi Yo lo vi Jenny dice Que a ella le dicen La castigadora Y que ella realmente Nunca Se metió en nada Porque ella no quería Nada con él Mira Yo la verdad Es que no tendría No, no la conozco De verdad No la conozco Yo quiero compartir No contigo Sino solamente Con Joshua Qué triste Que una mujer diga Que no podía estar Un día contigo Porque un minuto Le bastaba Y que no había Que hablar contigo Esto es lo que ella dijo ¿Está pano? Está loco Es mentirita nomás Nadie tomó unos tragos No sabía lo que hacía Ah, ¿sí, no? Uh-huh Hoy yo te voy a castigar Como el día Todo el mundo Te va a pintar de p*** Si nos ven calatos En un carro maldito Claro No, por eso te estoy diciendo No, porque nunca Me he quedado con él Así No, si una vez me dijo Es que ando toda la noche ¿Qué va a ser como este Toda la noche? Si con un minuto ya ¿Para qué? Vergüenza ajena Nada más por eso ¡Pasura! De verdad Vergüenza ajena Pero bueno Él tiene su familia Que lo debe querer ¿No? Su madre lo debe querer mucho Que al final de cuentas Es un chico joven Y de pronto se ha visto Atrapado En sus propios Miedos ¿No? El overall le quedó Muy grande ¿Perdón? El overall le quedó Muy grande Yo sí quiero aprovechar Este momento Para decirles Que Grace Becerra Usted pensará Es una mamá joven Es una chica Que chambea bastante Que se le ve hermosa En Risas de América Pero Grace Es la show ¿No? Sí Porque yo quiero Sacar en valor Y decirles que Grace Becerra No solamente es una De las mujeres Más lindas del Perú Sino es una chica Con una gran fortaleza Pero que no está sola Tiene un ángel hoy En el suelo Que es su abuelita Y que la cuida La señora Teófila Doña Pepita Y por ella Tú tienes que continuar Tú sabes que Ese fue El motivo más grande Por el cual Yo pasé la página Mucho más rápido Porque me di cuenta Que hay cosas Realmente importantes En la vida Por las cuales Pasar un mal rato Que si bien es cierto Mi abuela ahora Descanse en paz Y fue Muy difícil Enterrarle el domingo Muy difícil Para todos Yo vi Algunos primos Y tíos míos Que jamás Los he visto llorar En mi vida Partirse De la manera Que se partieron Y nada Eso me hace Ver la realidad De las cosas Y darme cuenta Que hay cosas Realmente importantes Y seguir adelante Hay cosas más valiosas Y por las que Tú tienes que luchar